Y ahí tenemos la imagen del personaje más importante de Orleans, Juana de Arco. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en... ¡Orleans! En Orleans, con un viento terrible, pero tenemos aquí a la imagen de Juana de Arco, el personaje más importante de Orleans. Hoy me acompaña mi esposita Ender y ¿cómo te sientes? ¡Hola! ¡Frío! ¡Frío! Bueno, vamos a ver qué encontramos. Bienvenidos a Orleans. Son las 6 de la mañana, no hay nadie en este sábado. Estamos esperando el bus que nos lleve pues a la estación de buses. Así que, bueno, vamos a empezar nuestra aventura. Siendo las 6 y 9 de la mañana, llegó el bus. ¡Nos vamos! ¿Esposita, ¿tienes frío? ¡Sí! ¡Frío! ¡Y sueño! ¡Al menos pasa el metro! Bueno, son las 6 y media de la mañana, solo que es un sábado y la gente pues está durmiendo. Aquí podemos ver el río, el río Sena que caudaloso se ve. Esa que ven allá es la biblioteca. Esos 4 edificios en forma de libros son como libros abiertos. Esa es la Biblioteca Nacional de Francia. Bueno, y vamos a llegar ahora a la estación en 5 minutos. Y por fin llegamos, algo cansados, pero ya sale nuestro bus. Aquí, mira ahí, si quieres calentarte, hay gimnasio. Ya estábamos aquí. Bueno, hemos llegado, faltan los 10 minutos, así que tenemos que buscar nuestro bus. Está en el 79. Vamos a ver pues por aquí. Hay mucha gente, muchos madrugadores. Y lo encontramos, este es. ¡Vamos! Y ya estamos dentro. Y después de 1 hora y 15, hemos llegado, la verdad que hemos llegado muy rápido. Hemos llegado con 20 minutos de adelanto. Vamos a empezar nuestro paseo y miren cómo nos recibe Orlean. ¡Qué bonito! Tenemos nuestro arco iris ahí. Y después de comer va a empezar nuestra visita. Nos vamos al centro de la ciudad. Y nos dejó el tranvía y lo primero que vemos es la bella Catedral de Orleans. Y ahí tenemos la indicación para llegar a la plaza más conocida aquí en Orlean. Todo con la imagen de Juana de Arco. Y esta es la plaza del Magua. Vaya que el viento está horrible. Miren hasta dónde se ha llevado el viento esa silla. ¡Qué horror! ¿Y ese hombre qué está haciendo? ¿Se va a llevarlo así, no me digas? Bueno, es interesante. El viento ha hecho desmanes aquí. Y nos encontramos ante la imagen más importante de Orleans. La imagen de Juana de Arco. No crean que Juana de Arco nació en Orleans. No, no. ¿Pero por qué es tan importante? Sucede que Juana de Arco en 1431 va a ayudar a que el rey Carlos VII pueda coronarse como rey en Rams. Pero el problema va a ser pues que no podía hacerlo, no lo tenía tan fácil. Porque estamos hablando del contexto de la Guerra de los Cien Años. En ese momento pues se enfrentaban Inglaterra y Francia. Una lucha que estaba desde 1337 y que va a durar 116 años. Juana de Arco fue un personaje odiado, detestado por los ingleses. Porque ella pudo lograr que el sitio que se daba sobre Orleans, el encierro de Orleans, pueda pues finalmente ser liberado. Y que el rey pueda llegar a Rams y pueda coronarse. Juana de Arco tenía solamente 18 años cuando ella ayudó a que el rey Carlos VII pueda llegar hacia Rams. Si uno se pone a pensar qué hicimos nosotros a los 18 años, pónganse a pensar qué hicieron a sus 18 años. ¿Cuál fue pues la aventura más grande o el éxito más grande? Bueno, Juana de Arco ayudó a coronarse a un rey. Y si nosotros vaya que la tenemos difícil, ¿no? En 1430 Juana de Arco en mayo va a ser capturada y posteriormente va a permanecer pues casi un año en prisión. En ese tiempo, Juana de Arco pues va a ser acusada de herejía porque en realidad los ingleses querían desaparecerla. Querían matarla en la hoguera, querían que se quemara. No había una acusación pues totalmente cierta para poder quemarla porque la herejía, si bien es cierto, estaba pues condenada. No era suficiente porque no había pruebas para que ella pueda ser llevada a la hoguera. Los ingleses en su astucia se pusieron a pensar que había otro pecado grande y ese era el travestismo, es decir, vestirse de hombre. Y Juana de Arco lo había hecho en los momentos de la batalla, es decir, tenía una primera incidencia de travestismo. Pero tenía que demostrarse una segunda vez. ¿Qué sucedió? Los ingleses, mientras ella estuvo encerrada, van a intentar que muchas personas en su encierro puedan violar a Juana de Arco. Y recordemos que en ese momento las mujeres pues utilizaban vestidos. Ella, para poder protegerse de esas violaciones, va a tener que utilizar ropa masculina porque de esa manera va a ser complicado que se pueda dar la violación. Se cuenta que la vestimenta tal vez pudo haber sido dejada por algunas personas que querían que ella desapareciera. De esa manera, tenía la segunda prueba. Juana de Arco se había trasvestido nuevamente, se había vestido de hombre. Y esa fue la acusación. Juana de Arco va a ser condenada a morir y va a morir quemada. Tiempo después, en 1909, Francia en realidad siempre va a tener un gran aprecio por lo que hizo Juana de Arco y por la guerra de los 100 años. Y en 1909, el Papa Pio X la va a beatificar. En 1920, Benedicto XV la va a canonizar. Y hoy en día, Juana de Arco ya no es solamente una persona que luchó en favor de Francia y del rey Carlos VII, sino que también es San Juana de Arco, una santa. Un tour privado, el tren solo con tres personas. Bueno, hay que contarles también que es un poco complicado hoy en día porque antiguamente, cuando yo vine a Orneas, yo vine a Orneas hace varios años, estaba lleno de gente, muchos turistas. Pero el tema del coronavirus ha hecho de que también las calles y los establecimientos como los restaurantes se encuentren vacíos. Miren, por ejemplo, todo esto. Hoy es un día domingo. Normalmente la gente está, pues, en la plaza, llena la plaza Martois. Pero, pues, no vamos a encontrar a nadie. Podemos decir que somos especiales por tenerlo todo para nosotros, pero nos apena cómo está la ciudad. Uno de los atractivos de la ciudad va a ser estas construcciones. Son construcciones medievales que se les conocía como pan de bois. En realidad, bois significa madera, ¿no? Y vamos a ver muchas casas de esta manera que todavía siguen soportando y resistiendo el tiempo. Bueno, este estilo es de Orneas, pero vamos a ver algunas variantes, como por ejemplo en Bretaña también las casas hechas de madera. Pero este estilo de pan de bois es sobre todo aquí en Orneas. En el centro de la ciudad todavía van a persistir estas casas antiguas, estas casas medievales. Y lo vamos a encontrar aquí en varios lugares. Una característica también de Orleans va a ser que ellos sienten una predilección por el queso. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí un gran queso, ¿no? Para los que se animan tal vez a comer, ahí tienen el atractivo. Bueno, siguiendo con el tema de las casas, pues, uno que sea amante de la Edad Media y sobre todo de estos estilos, Orneas sería el lugar adecuado. Y nos encontramos en una de las calles principales de Orneas. Se llama la calle Juana de Arco. Y como es la calle principal, ahí vamos a encontrar uno de los lugares espectaculares de Orneas. La Catedral de Orneas. Ahí la tenemos. Muchos dicen que en estilo y forma se parece mucho a la Catedral de Notre Dame de Maris. Ahí tenemos la bella catedral. La Catedral se empezó a construir en 1601 y va a terminar en 1829. Hoy en día es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Cuánto mide el punto más alto de la Catedral? 114 metros. Y ahí la tenemos dominando toda la avenida. Y se dice que dentro, sobre todo lo que hay que apreciar son los vitrales. Porque hay una serie de vitrales que van a narrar la vida y los hechos de Juana de Arco. Y ahí vemos también muchas columnas de flores y plantas. Y también vemos la gran catedral. Vaya que mientras uno se va acercando, se va poniendo más hermosa. Miren todo el tallado en alto y bajo relieve que va a haber aquí. Las dos clásicas torres. Y nos vamos acercando a ella. Como dicen, la Catedral de Orléans tiene una forma parecida en estructura a Notre Dame de París. ¡Júzguenla ustedes! Y si uno viene a Orléans sería un pecado no entrar a la Catedral. Miren este estilo gótico. En realidad la Catedral se construye bajo el reinado de Enrique VII. Ahí están las campanas llamándonos. Y vamos a entrar. Bueno, hay que decir que la entrada es gratuita, afortunadamente. Como estamos entrando a un centro de culto, pues primero la mascarilla es obligatoria. 130 de euros por aquel que la lleve. Y segundo, pues vamos a entrar en silencio. Aquí tenemos la primera entrada. Y la segunda. Y la segunda. Y estamos ante la Catedral de Orléans. Una de las características más bonitas de la Catedral van a ser los vitrales que tienen parte de la vida de Juana de Arco. Aquí vamos a encontrar varios en donde vamos a ver, pues, fragmentos de la vida de la doncella o la pucelle. Se le conocía en francés. La pucelle de Orléans. O la doncella de Orléans. Incluso Juana de Arco, pues, va a estar una temporada aquí en Orléans. Y hoy en día hay un lugar que se le conoce como la Casa de Juana de Arco. No quiere decir que haya nacido o muerto ahí. Sino que como se hospedó ahí, pues, hoy en día es un atractivo turístico. Se ubica cerca donde está el monumento de Juana de Arco. Ahí encontramos a Juana de Arco llegando a Orléans, liberándolos. Y bueno, el agradecimiento del pueblo. Miren qué bonita coincidencia. Aquí vamos a encontrar la imagen de la Virgen de Guadalupe. La explicación del milagro del 11 de diciembre de 1931. A la indígena Juan Diego. Y aquí vamos a ver la imagen de un espacio dedicado aquí en la Catedral de Orléans. La explicación también. Así que, hermanos mexicanos, la Virgen de Guadalupe llegó aquí a Francia. Y llegó para quedarse en este espacio. Vaya sorpresa que nos hemos llevado. Este es el altar principal de la catedral. Y, pues, es muy, muy modesto. Y aquí encontramos la imagen más triste el día en donde se acercó a morir en la hoguera. Y tenemos, pues, ya atada al palo y el fuego abajo en donde ella se va a acabar y va a morir. Y nos encontramos frente al Hotel Gosló, construido en 1549, un monumento del siglo XVI, en donde van a descansar aquí por momentos el rey Carlos IX y también algunos personajes importantes como Caterina de Médicis. Hoy en día es parte de la municipalidad o el ayuntamiento. ¿Saben qué se van a celebrar aquí? Los matrimonios. Si alguien se casa en Orléans, aquí va a ser, pues, la celebración de su boda. Qué bonito lugar, entonces, para poder casarse. ¿Esposita, nos casamos otra vez? Sí. Bueno, que sí, ¿no? Vamos a ver, entonces, este hotel. Que, en realidad, pues, como dijimos, es parte de la municipalidad. Sino que una característica de Francia es que a la municipalidad o al ayuntamiento se le conoce como Hotel de Ville. Como el hotel de la ciudad. Bueno, ahí tienen, pues, todas las bellas construcciones. Y, obviamente, en el centro de todo, ¿adivinen quién va a estar? Pues, nada más y nada menos que la doncella de Orléans, Juana de Arco o Santa Juana de Arco. Bueno, vamos a entrar. Hay que decirles que, pues, la entrada, por lo menos para la parte aquí del patio, es gratuita. Ahí vamos a ver a Juana de Arco parada en el medio. Y aquí lo tiene. Pueden deleitarse con todo este lugar. Llena de historia. Cinco siglos de historia aquí. La imagen de Juana de Arco. En el medio de todo el Hotel Goslo. Miren, para que lo sepan, la entrada es gratuita. Abierto de nueve a siete de la tarde. De lunes a viernes, los domingos y los sábados también. Sábados y domingos también está abierto. Bueno, vamos a aprovechar entonces. Vamos a entrar. Así que subimos. Y bueno, vamos a ver cómo es el interior de este hotel. El Hotel Goslo. Bueno, estamos estancados en toda la época antigua. Y nos maravilla ver sobre todo estas construcciones. Bueno, ya saben, cuidado, nada más aquí. Siempre la máscara, la mascarilla y la distancia. Y ya estamos en el interior. Bueno, han sido muy amables. Nos han dejado entrar, pues como dijimos, entrada gratuita. Y ya estamos en la gran mesa, en donde se toman las decisiones más importantes para la municipalidad. Bueno, aquí se sentaban, pues los personajes más importantes de la ciudad de Orleans. Con algunas fotos antiguas. Y con esta mesa, vaya que respetable, con unas sillas de decorado impecable. Y a un lado de la sala de reuniones, se encuentra un mesa de rosa. Y yo no dirá, ¿por qué se llama así? Bueno, sucedió que en inicio del siglo XX se adquirió un material mobiliario, el cual era de color rosa. Por eso se le bautizó a este salón como el. Y aquí tenemos la insignia del alcalde y también del teniente alcalde. Si estamos en la sala de matrimonios, antiguamente esta también era el cuarto del rey. Sí, si el rey venía a este lugar, pues el rey se quedaba aquí. Por el detalle y todo, merece ser la habitación del rey. Una imagen del actual presidente y del actual alcalde de Orleans. Bueno, cuando vean el video, tal vez todavía continúen siendo el presidente y el alcalde. Y qué años después esto habrá cambiado, ¿no? Es parte de la historia en donde estamos en este momento. Seguimos viendo el salón de matrimonios. Pues aquí se ubican, entonces, ahí se ubica pues el alcalde o su representante, las personas que se van a casar. Y la lista o el grupo privilegiado que va a asistir aquí. La silla del alcalde. Miren todos los detalles que tiene esta silla. Una corona, dos personajes, algunas insignias. Y todo esto para una silla. Pues, ¿quién no quisiera tener esta silla en casa? Y desde una de las ventanas podemos ver la entrada principal. Y a Juana de Arco. Y nos retiramos. Bueno, fue interesante. La verdad que hemos aprendido mucho. Sobre todo de la antigua municipalidad o ayuntamiento. Y como dijimos, la entrada es gratuita. Así que si están en Orleans, todos los días del año, no van a tener que pagar absolutamente nada. Y se encuentra frente a la catedral. Y para los curiosos dirán, ¿dónde está la actual municipalidad? Bueno, la actual municipalidad se encuentra al frente de la antigua municipalidad. Ahí tenemos Hotel de Ville. Significa municipalidad o ayuntamiento. Y obviamente, ¿quién mira la antigua municipalidad? Pues, Juana de Arco. Bueno, hoy hay una fiesta en honor a Juana de Arco. Pues, como dijimos, el personaje importante, ilustre, aquí. Bueno, esta feria quiere hacernos abrir el apetito. Pero la verdad que hemos comido muy bien hoy. Hay muchas cosas de aquí para comer, para beber, para comprar. En realidad es una especie de feria, pero feria de comida, ¿no? Así que, bueno, se instala, pues, rara vez. Hemos tenido la coincidencia. También hay vino caliente para los que quieran aquí algunos tipos de comidas. Incluso la vestimenta, pues, clásica. Que tiene que ser de la media, de la época de Juana de Arco. Y pueden sentarse aquí a comer al aire libre. Miren, esto es regalo, esposita. Sírvase, dice. ¿Quién quiere llevarse una lechuga? Y vamos. Nos llevamos una lechuga hasta París. Vaya que hasta regalos hay aquí. Bueno, qué bien, ¿no? Así que estamos muy contentos observándolo todo. Y viendo todas las cosas que podemos descubrir aquí en Orlean. Y para culminar, nos metimos a una callecita. Con características, pues, de fachadas, puertas y ventanas medievales. Bueno, vamos a buscar nada más algunas casas de madera. O también el estilo de Pan de Bois. Para poder condicionar, adiós Orlean. Y cerca a la estación de Gol del tranvía. Nos vamos a encontrar la Casa de Juana de Arco. Es una casa reconstruida en 1965. Y es el lugar en donde Juana de Arco pasó del 29 de abril al 9 de mayo de 1429. Y esa ha sido nuestra visita. ¿A dónde? A Orlean. A Orlean. ¿Sí? ¿Qué te pareció? Está muy bonito y limpio. Sí, la verdad que aquí la limpieza es un factor principal. Sobre todo por el tema del coronavirus. Te van a dar alcohol a cada momento. Bueno, los invitamos a venir a Orlean. Si están cerca de París, se ubica en tren a una hora y en bus a dos horas. Así que la van a pasar muy bien. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like. Suscríbanse dándole un click a la campanita. Y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!